Bueno, me presento, soy su amigo Israel Hernández Mesa, médico de medicina del trabajo, vamos a hablar del dictamen ST4, dictamen de invalidez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dictamen por enfermedad general. ¿Qué es este dictamen? El dictamen de invalidez es todo aquel dictamen que se hace a la persona, dice la ley del Seguro Social. Recordemos que nosotros estudiamos y nos basamos, y todo esto está basado en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Reglamento de Prestaciones Médicas. Ese es el orden que va y ese es el orden que llevan todo este tipo de documentos, todo este tipo de trámites. Entonces, la ley del Seguro Social nos dice que la invalidez es toda aquella perturbación, aquella enfermedad que ya no permite que el paciente, la paciente, el paciente se desenvuelva en su trabajo a causa de una lesión mental o física. En México, una de las enfermedades que más se llega a dictaminar son las enfermedades de la patología de columna, ya sea cervical y lumbar. El número uno es lumbar, es más que nada el aparato osteomuscular. Lógicamente, también tenemos enfermedades como insuficiencia renal crónica, diabetes, las complicaciones de la diabetes, retinopatía, insuficiencia renal, todo lo que implica, como el video que hablamos, los videos que hemos hablado en ocasiones pasadas, las enfermedades mentales, entre ellos la esquizofrenia, que está entre las enfermedades 20 top 20 más invalidadas del mundo. Bueno, ¿qué requisito yo o qué tengo que hacer yo para que me den mi dictamen de invalidez? Si estoy enfermo, tengo esta o la otra enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, si yo ya no puedo laborar, sea mi trabajo que sea, tengo que hablar con mi médico familiar para que mi médico familiar me someta a un protocolo estudio. Dentro de ese protocolo de estudio me va a mandar al médico especialista o subespecialista que mi enfermedad amerite. En este caso, yo Israel, ustedes saben que yo siempre ejemplifico conmigo para no lastimar y para no raspar muebles, ¿no? En este caso, un cardiópata, una persona enferma del corazón, pues para que el médico cardiólogo me dé su diagnóstico y él me diga si estoy apto para trabajar o no estoy apto para trabajar. Ya junto con eso, con los estudios, con la interpretación del médico especialista, subespecialista, estudios de laboratorio, generales como específicos, estudios de gabinete, estudios, los de gabinete recuerden que son como resonancias, tomografías, electrocardiogramas, encéfalo-cardiogramas, ¿qué más? Electromiografías que son muy importantes para las personas que se han trabajado, un dictamen de cadera, de lumbalgia, conciática, canal lumbar estrecho, todo eso de columna, bueno, es muy importante. La columna hay que siempre hacerle un examen muy, muy específico, porque dicen por ahí que por algunos perdemos otros, porque hay muchas personas muy listas que, bueno, cuando yo estaba en el instituto, pues sí había personas muy listas que casualmente nada más se enfermaban de lunes a sábado, los domingos se iban a jugar fútbol y otras causas. Esto recuerden que se los digo de chistorín y queda aquí entre nos. Entonces, hay que hacerle siempre a la columna una muy buena exploración física, como los estudios de gabinete, la resonancia, la electroencefala, la electromiografía para saber bien si tiene y si es hernia, si es canal lumbar estrecho, si es abomamiento, si son gases o qué es. Por aquí está pasando mi correo, mi teléfono, mi whatsapp, para cualquier asesoría con todo el gusto del mundo, en directo lo hacemos. Entonces, ¿qué más necesito yo? ¿Qué otro requisito? Bueno, primordial, importante, siempre, amigas, amigos, avísenle a su patrón. No tiene por qué enojarse, no tiene por qué molestarse. Dicen, es que se va a enojar, es que me va a correr, no tiene por qué molestarse, porque si él mismo, si ella mismo ya sabe que Israel ya no puede hacer el trabajo como lo hacía antes, que ve que camina más despacio, que le cuesta más trabajo, que su vista ha disminuido, que sus reflejos, o otro tipo de situaciones según la enfermedad del paciente, pues la misma patrona, el mismo patrón se va a dar cuenta, ¿no? Es muy importante, amigas, amigos, que desde la primer cita que ustedes vayan a comenzar este tratamiento, este, sí, vamos a llamarlo tratamiento, este proceso, pidan su incapacidad laboral, ¿sí? Se le va a pagar al 60%, es cierto, se paga al 60%, pero es importante que ustedes estén incapacitados. ¿Por qué? Porque caemos en una incongruencia. Israel allá trabajando y haciendo su trámite para una pensión, pues es una incongruencia. Oye, si estás alegando y estás haciendo un proceso que de que ya no puedes trabajar, pues es lógico que de que estés invalidado, ¿no? De que estés con tu incapacidad. Bueno, ya que hicimos esto, recordemos que necesitamos 250 semanas mínimo para tener derecho a este tipo de circunstancias y estar, esto es para, ahora viene, vamos a hablar del administrativo, de las normas. ¿Qué necesito? Ser paciente activo. Estar activo trabajando, ¿sí? Lógicamente estar activo trabajando, porque me han escrito mucho. Hace cinco años trabajé, ¿me puedo pensionar? Hijo, pues si no estás trabajando, ¿cómo te vas a pensionar? Este, otras personitas, entonces, me preguntan mucho de la conservación de derechos. Hoy te vamos a hablar. Ser activa, activo, que estemos trabajando, número uno. Número dos, tener igual o mayor de 250 semanas cotizadas al día del dictamen que van a realizar, ¿sí? Entonces, solamente hay un acuerdo muy humanista en el instituto que ya hemos platicado, pero este depende de la enfermedad que tenga el paciente. No se les da a todas ni a todos, ¿sí? Agua, no se le da a todas ni a todos. Solamente de la enfermedad que tenga él o la paciente es muy importante. 250 semanas y que estemos nosotros vigentes. Ya que recaude todo ese tipo, mis estudios, ya que me veo el especialista, el traumatólogo, el cardiólogo, Cruz Cruz, el oncólogo, según la especialidad, reumatólogo, ¿sí? Para la artritis reumatoide, el neurólogo, el neurocirujano, bueno, el médico que hayan ustedes según su enfermedad. Para más asesoría y más claridad, me pueden contactar con todo el gusto del mundo y brindamos la asesoría de manera personal vía videollamada o vía llamada telefónica con todo el gusto del mundo. Entonces, ya que recabamos esto, el médico especialista le pedimos que nos dé un pase al área de salud en el trabajo. Vamos a ir al área de salud en el trabajo, ahí con la señorita, con la compañera A.U.O., Auxiliar Universal de Oficinas, que muchas veces es una dama o es un caballero. A esta dama, a este caballero, vamos a entregarle el expediente. Le van a hacer una previa revisión, ¿sí? Recuerden que en este expediente también hay que anexarle nuestra, hasta que lógicamente una identificación que puede ser para el Instituto Vale, la credencial del Instituto Nacional Electoral, el pasaporte, o algunas personas que tienen su ADINs, que fueron muy pocas, pero algunas tienen, su CUR, algún comprobante de domicilio, y ya todo lo que compende a la enfermedad. Ya que este, que lo revisaron estas personas, y o que la médico o el médico de salud en el trabajo también le revisó, dio una revisión previa, les van a dar una cita. Esa cita es para hacerles un cuestionario, cuestionario especializado que tiene el Instituto para, en base a la enfermedad que ustedes tienen, e igualmente, la médico o el médico de salud en el trabajo va a realizar la exploración correspondiente. Si es de columna, pues va a revisar columna con exploración física, que él, como un profesional de salud, la sabe hacer. Bueno, para esto pueden ir acompañadas, acompañados por otro familiar, no hay ningún problema. Entonces, así de simple y así de sencillo es esta situación. Ya que el médico o la médica de salud en el trabajo les hizo las preguntas, preguntas personales, los interrogó, las interrogó, hizo el cuestionario, vio sus estudios, ya las exploró físicamente, muy bien. Esta información se va a nivel delegacional, y yo siempre digo que pasa por cinco manos, tarda ahí un proceso de 21 días hábiles, muchas veces tarda un poco más para que tengan paciencia. Ya cuando su dictamen llega, si este dictamen es igual al 50% o mayor, fue aceptado. Si tiene 49, 48, 47%, su dictamen es negado. Ok, ¿qué pasa del 50% al 74%? Ustedes ya pueden solicitarlo, en un escrito que ustedes hagan una hojita al director de la unidad, a la directora, solicitando una copia de su dictamen para trámites propios, así le pueden poner también trámites personales. Cuando nosotros lo aseguramos, nosotros les hacemos esa hoja. Entonces, ya pasan al área de prestaciones económicas, entregan su dictamen y hacen su trámite. Ahí les van a pedir una serie de documentos. Igualmente les van a decir con qué banco o con qué aseguradora van a trabajar para depositarles su dinero. Bueno, si ustedes tienen 75% o más por su enfermedad y se les da el agregado que se llama asistencia social, que puede ser hasta un 20% más, bueno, hay que entregar ese documento. Recordemos que cuando nos dan ese documento, el dictamen, tenemos ahí mismo, dice atrás, en la parte, van a ver aquí, una disculpa, no se ven muy claras las imágenes, traté de buscar las más claras, pero dice que de acuerdo al artículo 294, tienen ustedes 15 días hábiles para impugnar, para impugnar el dictamen ante el H-Consejo. Ya hemos platicado que es el H-Consejo Consultivo. Entonces, yo les pido en este momento, pues asesórense, lo que ustedes quieran, para que lo hagan lo más rápido posible y documenten bien esa impugnación. Si ustedes creen que es injusto o simple y sencillamente, pues bueno, el porqué de este tipo de situación. Es muy importante, amigas, amigos, que siempre entreguen sus documentos en buen estado. Ahorita estoy recordando, en prestaciones económicas, el acta de nacimiento que les van a pedir, el CUR, el acta de nacimiento de sus beneficiarios, hijos o cónyuge, en este caso, las entreguen en buen estado, no mayor a tres meses. E igualmente, sus estudios de laboratorio y sus estudios de gabinete, no mayores a tres meses. Esta es la importancia de este tipo de situaciones del dictamen ST4 de invalidez. Por la parte de enfrente, esto ya es un poquito técnico para los, si me ve alguien de recursos humanos, algún empresario o alguien de administrativo, por la parte de enfrente del dictamen, vamos a conocer, arriba, son los datos generales del paciente, nombre, domicilio, posterior viene la empresa, registro patronal, posterior la edad, las semanas que tiene la dicotización y luego viene el resumen del médico o la médico que hizo el dictamen. Ahí viene específico. Abajo viene lo que es los laboratorios, estudios de gabinete, vienen descritos. Al reverso, las tres primeras cosas son el diagnóstico etiológico, nosológico y anatomo funcional. ¿Qué es eso? El diagnóstico nosológico, podemos decir insuficiencia renal, nosológico, etiológico, ¿qué lo causa? ¿Qué causa la insuficiencia renal? Insuficiencia renal por diabetes mellitus o crónico-degenerativas. Diagnóstico anatomo funcional, ¿en qué le perjudica? ¿En qué en su anatomía? Bueno, pues persona que está en prótesis de diálisis que limita sus actividades sociales, personales, como de la vida diaria, ¿no? Por decirlo así e irnos un poquito. Después viene un poco de su historial laboral, ¿a qué edad comenzaron a trabajar? ¿De qué comenzaron a trabajar? Y todo eso. Los puestos que comenzaron a trabajar y todo esto. En la parte de abajo, no me acuerdo si es el inciso 46 o 49, ahí viene el porcentaje que ustedes sacaron en ese dictamen, ¿sí? Esto es importante porque recuerden que si es mayor al 50, está autorizado. Con esto ustedes pueden, si es provisional, hacer un convenio con Infonavit. Si tienen su casa de Infonavit, con esto ustedes pueden hacer un convenio. O si su dictamen es definitivo, igualmente ya su casa quedaría liberada, quedaría pagada. De igual manera, su Afore, si es definitivo, pueden retirar ahí una cláusula del Afore. Para más datos, para más asesoría, me pueden contactar con todo el gusto del mundo. Pero es importante el puntaje que ustedes saquen, ¿sí? Ok. Acuérdense que ese puntaje, ese porcentaje, no es el cuánto nos van a pagar. No es. Es el porcentaje de disminución anatomofuncional, ¿sí? El cuánto nos van a pagar. Esto se basa en el salario diario cotizado en los últimos cinco años cotizados. Por eso son 250 semanas. Hay prestaciones económicas, tiene su regla, tiene la fórmula y ya te van a decir cuánto te van a pagar mes con mes, cada 28 días. Tú vas a elegir en qué banco. Ahí te dicen con qué banco trabaja el instituto y ahí te van a pagar, ¿sí? Entonces, si tiene alguna duda, alguna pregunta y o algo que se me ha escapado, esperemos que no. Es lo más sobresaliente del ST4, el dictamen de invalidez. ¿Quién tiene derecho a pedirlos? Todos. Todo el derechaviente. ¡Ojo! Una cosa es solicitarlo y otra cosa es que se autorice, ¿sí? Entonces, no, ay, ya, porque yo tengo esto, luego, no. Siempre cuando nosotros mismos hay que hacer una autoconciencia, si nosotros no podemos ya elaborar, hay que realizarlo. El primer filtro es medicina familiar. Posteriormente, ya nos refiere a la especialidad o subespecialidad que se requiera según la enfermedad. Medicina interna, nefrología, cardiología, neurología, lo que les acabo de dar. Recuerden que con este dictamen ustedes tienen derecho a asegurar a sus padres, cónyuge e hijos hasta 16 años y o hasta 25 años siempre y cuando estén estudiando. Les mando un abrazo. Soy su amigo, el Doc Isra. Les ofrezco una disculpa por, bueno, pues son situaciones técnicas que no sabíamos, ¿no? Repetimos este video. Preferí repetir la información porque aquel se corta, no se escucha, le ponen música, entonces es un problema ahí con YouTube. Entonces, este, y es muy importante porque varias personas me preguntan y el dictamen ST4 pues es, es el brazo derecho, digamos, de salud del trabajo, ¿no? La gran mayoría de personas van a un dictamen de invalidez, van a este tipo de dictamen. Les mando un abrazo. Recuerden que los quiero mucho. Quiero tomar y fa, los bendiga. Les mando un beso. Escríbanme. Ya saben, mi correo, aquí está pasando, todos mis datos, digan de qué quieren hablar. Yo creo que vamos a, en el próximo tema, vamos a hablar un poquito de esclerosis, vamos a hablar de enfermedades ahí autoinmunes, Guillain-Barré, de esclerosis, ¿qué pasa? y vamos a hablar también, me han pedido mucho que hable sobre la pensión de viudés, ¿qué pasa? Aunque no es un tema de salud del trabajo, pero no hay mucha información. Entonces, les mando un abrazo. suscríbanse al canal para que las preguntas me lleguen más rápido. Yo solo es lo que les pido, suscríbanse al canal, pueden hacer su donativo, participen en el botón de muchas gracias. Ahí viene también una invitación a unirte, unirte que son algunos grupos donde damos pláticas de manera personal, se pueden, de donde charlamos, de manera interactiva, viene ahí unirte, ve, chécalo, si te quieres unir a un grupo, eres bienvenido, ahí te dice el costo y cada que nos reunimos, hablamos de diferentes enfermedades, diferentes temas, lógicamente hablamos de trámites del IMSS, de Infonavit, SAT, bueno, ahí hablamos un poquito de todo. Les mando un fuerte abrazo, no quiero que el video no se nos vaya tan largo, un fuerte abrazo, compartan este video porque saben que casi no hay información de medicina del trabajo, compártanlo con sus familiares, con sus amigos en la oficina, les mando un fuerte abrazo, se les quiere con mucho cariño su amigo Israel. Hasta pronto, bye. Hola, buenas tardes, mi nombre es Samuel Vivo en Nayarit, a través de redes sociales conocí al doctor Israel Hernández Mesa, el día de hoy estoy ante ustedes para manifestar de manera pública mi agradecimiento al doctor, ya que gracias a su orientación logré salvar obstáculos que se presentaron en mi atención en el IMSS y mi actual pensión. Con su ayuda logré rápida y eficaz atención en el servicio de salud en el trabajo, una dictaminación favorable a mi solicitud de pensión en un plazo no mayor a tres meses. A nombre de mi familia y mío, nos atrevemos a recomendar ampliamente al doctor Israel por ser una persona profesional en su trabajo y una gran persona en el sentido humano. Por siempre agradecido con usted, doctor Israel. Gracias. 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 Gracias.